a Kimberly la atacan por estar en calzones junto a arbolito de navidad famosa modelo guatemalteca Kimberly Flores una vez más vuelve a dejar sin habla a sus fans y es que compartió unas postales navideñas muy sexys donde aparece en lencería y sosteniendo unos regalos dejando sin habla a todos sus fans la primera foto que compartió la esposa de edwin luna alcanzó más de 47 mil me gusta además compartió un mensaje muy llegador para sus fieles seguidores quienes la apoyan en todos sus proyectos la esposa de edwin luna fue atacada por los usuarios de las redes sociales al posar en una postal navideña en ropa interior Kimberly Flores es una de las mujeres más detestadas dentro de la farándula mexicana pues desde que se dio a conocer su relación amorosa con el vocalista de la tracalosa edwin luna era interesada y de arribista no la bajan y es que muchos fieles seguidores de edwin luna en su mayoría mujeres aseguran que Kimberly flores sólo está con el cantante para aprovecharse de su fama y fortuna ya que se conoce que lo mismo hacía con otros hombres en su natal guatemala cabe destacar que Kimberly flores quien desde hace un par de meses es oficialmente la esposa de edwin luna es una edecán de origen guatemalteco y actualmente empresaria de una línea de cosméticos pues en diversas entrevistas ha manifestado que el maquillaje es su gran pasión razón por la que aprovechó a su marido para que le pusiera negocio propio la realidad es que a la mujer le sigue lloviendo sobre mojado pero poco parece importarle pues está convencida de hacer las cosas según sus convicciones y no guiándose de lo que piensen los demás de ella por tal razón en esta temporada decembrina decidió posar para unas postales navideñas pero en vez de ponerse a pensar de que se trata de una fecha familiar y sobre todo religiosa kimberly flores prefirió darle su propio toque vulgar a la estación resulta que la esposa de edwin luna publicó dichas postales en sus redes sociales donde se ve de fondo las clásicas decoraciones navideñas mientras ella aparece en calzones junto a los regalos que se encuentran debajo del arbolito kimberly flores fue severamente criticada por los hibernautas tras esta acción quienes no dudaron en hacerle ver que no tienen ni el más mínimo respeto por la sociedad no obstante kimberly flores prefirió mantenerse y colocar un mensaje dedicado para todos sus detractores a todos ahora les da miedo ser únicos y diferentes por miedo al que dirán sé siempre tú y que nadie y menos un comentario te detenga recordemos que kimberly ha estado alejada de los escándalos desde hace tiempo pues prefiere mantenerse al margen aunque en un pasado les prestó mucha atención y les contestó ahora decidió enfocarse en su familia y sus nuevos proyectos ya que la modelo le encanta ser una mujer emprendedora que no le teme a los retos y tú qué opinas de las postales que publicó kimberly flores déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal soy carla hasta la próxima